La bachata aquí, la bachata, cuando me enamoro, via, via Si pudiera bajarte una estrella del cielo Parías sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y hasta uno se rompió Y si tuviera un naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Y cuando menos de lo espero me enamoro Que se detiene el tiempo Que viene el alma al cuerpo Y sonrío Cuando me enamoro Y si la luna sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa por ser su dueño Por ser tu dueño Y sin tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos Que en tus sueños no sigas dormido Que es verdadero ahí No es un sueño, no Y me alegro que a veces el final no encuentres un momento Cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Y cuando menos me lo espero me enamoro Y se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Y sonríe, sonríe Cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Y cuando menos me lo espero me enamoro Y se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Y sonríe, sonríe Cuando me enamoro Mmm love Oh, ooh Uh, ooh Oh, ooh Oh, ooh Grazie Grazie Gracias